El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís aplazó la revisión de medida de coerción contra Marlin Martínez, acusada de asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. La decisión fue adoptada por la jueza Isolina Contreras Peralta debido a la falta de notificación a la representante legal de Marlin Martínez, la abogada Ingrid Hidalgo. Recordamos que el 11 de junio está fijada la audiencia preliminar en este caso, donde además deberá comparecer Marlin Martínez. Pasada las 10 de la mañana bajo fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladada hasta el Palacio de Justicia Marlin Martínez. Al ser cuestionada sobre la acusación presentada por el Ministerio Público, se rehusó a ofrecer declaraciones. Será este próximo viernes 25 de mayo cuando finalmente el primer juzgado de la instrucción de esta ciudad conozca la revisión de medida de coerción contra Marlin Martínez. Recordamos que el 26 de mayo vence dicha medida. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.